Durante el periodo ordinario de sesiones del mes de agosto en las instalaciones del Parlamento Andino se llevó a cabo la reunión de la Comisión Cuarta de Economía. La parlamentaria ecuatoriana Verónica Arias indicó que durante esta reunión se realizó la presentación del nuevo documento que estarán trabajando y el cual está enfocado a mejorar la competitividad en la región andina. La parlamentaria Verónica Arias se refirió también al cambio de presidencia de la Comisión Cuarta, la cual ha quedado a cargo de la parlamentaria por el Estado Plurinacional de Bolivia, Alicia Ticona. En la última sesión de la Comisión Cuarta del Parlamento Andino dimos la bienvenida a la nueva presidenta de esta mesa legislativa, la parlamentaria del Estado Plurinacional de Bolivia, Alicia Ticona. Así también realicé un informe de mi gestión como expresidenta de esta mesa legislativa, dando a conocer las normas aprobadas, propuestas y otro tipo de resoluciones que fueron aprobadas y resueltas durante mi gestión como presidenta de la Comisión Cuarta del Parlamento Andino. ¡Gracias!